qué onda veis muchos de ustedes me han preguntado a donde quedó mi carro viejo carro viejo aquí está amigos no lo vendido no lo regalado no lo he ponido en el jonque esto con crafty atrás no sé quién está fue a las hamburguesas y no me invitó es cool man no es cierto yo andaba yo andaba y continuando con esto aquí tengo el carro nada más que está descargado o alguien que venga a ayudarme a prenderlo porque me pase batería y para abrir esta puerta donde está la lancha loca porque queremos hacer hoy la lancha loca gracias por agarrarme el celular no se puede abrir no se puede abrir no tiene llave manualmente entonces lo que voy a tener que hacer es sacar la lancha por acá es un poco difícil pero hay que intentarle no me tiquen ni hacer tengo muchas cosas nada más que no lo uso entonces pongo mis cosas que no quiero tener en mi cuarto las pongo aquí entonces si ver mi carro no me lo roben muchas cosas valiosas como que un vagabundo vive ahí adentro lancha loca parte 3 ahí está ahí está si se pudo y tú dijiste que no se podía yo iba a ir a conseguir unos cables para pesar el carro pero no lo ocupamos todo está mojado y mira y qué casualidad ahorita salió el sol y todo y toda esa mojadra de la parte 2 te están llamando? no lo sé, estamos trabajando ahorita las aletas voy a invitar a hot spanish para que venga a una aventura con nosotros él nunca se ha subido a la lancha entonces a ver qué pasa si no está muy alto no se va a hundir está muy pesado el cabrón lo bueno es que yo no peso nada man que más falta que más para echarle aire ahí está para echarle aire y una cuerda no sé para qué un lazo un lazo pocho pochita ten ten tu cacahuate ten ten no tengas miedo pocho pocho no te enojes pocho no te vayas bueno te lo voy a aguantar pocho de miel tiene miedo a la cacahuate me voy a poner este traje ustedes lo han visto cuando me fui a surfear a santa cruz donde choqué contra la pared recuerdo ese día muy muy doloroso pero no olvidaré eso me puse eso para brincar al lago amigos me voy a brincar a la que me proteja no hay nada de animales ni nada ahí pero nunca sabe a qué protegerse y ocupó alguien que me cierre la espalda y quien de ustedes me la quiere cerrar a ver quién me la va a cerrar llegamos aquí al lago ya listos para hacer esta cosa nada más que alguien tiene que el zipper por atrás ahí está listo lancha lista toalla ropa extra drone y yo no van a creer que lo que ha pasado no van a creerlo se me ha olvidado la batería para el drone entonces hay que regresarnos antes que la luz se nos vaya eso no queremos que pase pero vámonos 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 y también tenemos que tener cuidado amigos por la policía de que no lo miren a bebe boy que se viente el agua porque está prohibido hacer esto así que tenemos que tener cuidado más por ese drone para que tome para que quede el blog de hoy en épico que tenga unas imágenes de drones chingonas tenemos que hacer eso amigos así que vamos nadando en una área prohibida ándale estamos esperando que la policía se evacue de aquí ese lugar porque no queremos ponernos en problemas y aquí arriba donde estamos nunca hemos venido de la primera vez en mi primera vez no sé si ustedes han venido para acá para arriba o no tú crafty primera vez a ver si nos toca ver como una clase de un estilo de narco una bolsa con cabezas y y pinches cuerpos de humanos no creo amigos no creo que el bebo no quiere felicidad eso es soñado me quieres sacrificar pues estamos muy cerca yo diré unos 10 metros miren como se me puso mi celular pero creo que si podemos ir ahí la bajada está yo no sé pero este lugar está chidísimo aquí creo que la vamos a venir por la próxima vez para hacer más retos aquí ven para acá o bueno mejor vamos por el des y regresamos una vez nada más queremos ver mejor me subo y ya venimos entonces ya sabemos que ese lugar de ahí es perfecto para este no reto pero nomás la gozada que estamos haciendo vamos a ir por la lancha ahorita vamos de regreso por la lanchita debemos inflarla ocupamos un zancudos ocupamos también el drone para capturar estas para capturar esas tomas aéreas a ver si lo dijo correctamente ahora si corríjame en los comentarios este si es un pinche vlog me duele verga no plaza sésamo aquí yo ya llegué al lugar donde deberíamos de llegar aquí ya el rocker no hace nada porque nos enseñé hace como dos minutos la cosa es que estamos súper cansados Roberto y Crafty y todo no han bajado donde estoy yo que casi lo hacen pero aquí les voy a dar una muestra de lo difícil que es esto va a ser un video viral para los videos chistosos en el internet no te puedes ir para atrás oh no deja ir por el drone bueno amigos me acabo de partir la mano y voy a bajar esta bien no a ver ah se acaban de cagar esta bien jajaja ahí va yo acá y yo y yo y yo y yo limpio era esta limpio micho me voy ya toda la lancha lista listos listos ah no listos ok no están listos yo si estoy listo, ahi voy, una ahi te acabo de poner un vergazo agarra esto, si puedo agarrar esto o no? yo no tengo un nivel agarralo ok ok que miedo que miedo wey, en serio si quedamos ahi wey voy a poner el barco de ladito amigos, hagamos esto voy a poner aquí voy a poner la ropa y estamos, ya vamos este es el canal ya está wey, yo estoy y aqui ya me agarrego y aqui yo me agarre de que esta no la inicia estoy seguro y te pondré ¡Vale! ¡Vale! Si quieres, ahora pasa, me he hecho el celular también Ahí está Ahí está Bueno, tan siquiera ya estamos ¡Ah! ¡Se te olvidó este! A ver amigos, ve, voy, le va a encantar volar su tron Es primera vez que le intenta volar Es la primera vez que le intenta volar así A ver si no chinga su madre Como tú quieras, bro Esa madre la escuchó, cabrón Esa madre la escuchó muy cabrón, bro Me iba a volarlo Sí, güey Espérate, espérate, espérate A ver el acomodo más bien A ver el acomodo, espérate Ahí está, sin gorra, sin gorra A ver, a ver Me quieren empujar o yo me brinco No sé, güey Hazlo como el army, güey Que no vayas a caer, bro Ahí está Tendremos que hacer un plan Cuando brinque, nado tantito Y nos vamos Vale Diees, nueve, ocho Siete, seis 6, 5, 4 ¿Listos? ¿Listos? Vamos a intentar 1 1 2 1 2 3 1 2 2 Acabo de salir del agua amigos No esta tan fria, esta mas como tibia Pasa al canal de Hot Spanish de Roberto Ahí tambien vas a mirar otro diferente angulo Dale con mano Es que no wey, pero detrás es que tienes que detener Deja, déjame, miro por aqui una pinche rama Mira No te vayas, no te vayas A ver A ver A ver Tu pásame No por ahi Que mas vas a pasar? Pásame todo lo que se va a pasar ahorita Lo vas a hacer toda la tienda No te vayas No te vayas Nos habiamos perdido como por 10 minutos No sabiamos que lugar era donde empezamos Y terminamos en otra área Que era desconocida Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos camine Y al fin yo te encontré Mi zapato Se vienen cayendo las cosas Por eso Crafty esta atrás para ver Ando descalzo Nunca me pongo mi pelo Así como de chonguito Crafty tu vas a ser la que me va a desvestir Andale No aqui nada de Jotos Aqui puro hombre Aqui puro hombre Puro hombre mamado No, no Es un show Y bueno ahi estuvo el reto Y yo diria no lo considero reto Nomás como una estupidez que se me ocurrio Porque siempre vinimos del lago Y siempre miramos a ese letro que dice No lo considero reto Prohibido nadar. Está en nuestras caras cuando entramos. Prohibido nadar. El humano es así. Mira algo y hace lo contradice. Hace lo opuesto. Y bueno, es lo que hicimos. Ojalá que no hubiera cámaras. No creo que hubiera cámaras ahí. No creo que hubiera. Nuestras cámaras. Y ahí está. Y como dijimos, cien mil likes para Roberto. Eso sí, lo quiero ver en vivo. Vale, vale. Vale, cien mil pasa el canal de él. Ahí van a ver unas partes también del video de hoy. Entonces ya sabe. Chao. ¿Cómo está quedando mi pelo? A ver. ¿Qué opinan de mi pelo que tengo ahorita? Ya sé que está un medio descontrolada la cosa. Pero esta es mi reflexión que estoy mirando yo ahora. Bueno, ahorita tenemos que meter la lancha de nuevo al carro viejo que tengo aquí. No es viejo. No le voy a llamar viejo porque este carro tenía muchas, muchas memorias, ¿verdad? ¿Muchas memoritas? ¿Cuántos años? ¿Como cinco años? Sí, pero digo que hay muchas memorias en él. Hice tantas cosas en este carro que ustedes no se imaginan. Cuesta, cuesta venderlo. Ah, cuesta venderlo. No sé si lo vendré. Haz lo que quieras hacer. Ah, sí. A mí la agua para el baño me gusta calientita en cuanto toco. Siento como relax. Es como un jacuzzi que no tan caliente. Todos amigos, los miro en unos cuantos minutos. Aquí me encuentro ya todo cambiado, todo condusadorante. Huele chido. Crafty, ya se va. Gracias por la aventura de hoy. ¿Tú sabes? Nos vemos mañana a ver otro video que hacemos. ¿Tú sabes? No sabemos. ¿Cómo se dice? Son sorpresas. Aquí voy a concluir el video. Ya estoy editándolo como están mirando. Denle like. Comenten alguna idea que ustedes tengan. Suscríbanse. Aquí se despide su amigo Baby Boy.